Arranca de manera oficial la campaña electoral. Los cuatro principales partidos han dado hoy el pistoletazo de salida a las elecciones del 26 de junio. Por primera vez en la historia de España se repiten los comicios por falta de acuerdo del Gobierno. Los primeros en inaugurar su maratón de actos han sido los socialistas. Sara Hernández, Ángel Gabilondo y como no el candidato socialista a la Moncloa, Pedro Sánchez, se han reunido en Madrid en un lugar muy emblemático para el partido, la plaza de Pedro Cerolo. Allí han dejado de lado las escobas, la cola y los carteles y con una rosa en la mano se han mostrado optimistas. Socialistas, progresistas, el cambio está en nuestra mano. Me dijeron dos veces que no, el 2 y el 4 de marzo. A la tercera va la vencida. ¡A por ello! En una pantalla gigante se iniciaba la cuenta atrás que anunciaba la apertura de la campaña de los populares. El candidato del PP, Mariano Rajoy, se trasladaba esta vez al madrileño Templo de Debod para pedir el voto con humildad y firmeza. Sostengo que estamos en mejores condiciones que cualquier otra fuerza política en España para hacer realidad lo que los españoles quieran que se haga, lo que la gente desea, lo que los que no pueden trabajar reclaman y lo que nuestro orgullo como españoles se nos exige. Unidos Podemos también ha elegido Madrid para dar el pistoletazo de salida a su campaña. Pablo Iglesias y Alberto Garzón han pedido por primera vez juntos el voto para su coalición. Desde aquí quiero decir a todo el mundo que nosotros vamos a tender la mano, que vamos a estar dispuestos a dialogar con todos para encabezar un gobierno de cambio que sirva para que la gente viva mejor en nuestro país. Pero que nosotros le enfrentamos a su miedo nuestra ilusión, nuestra esperanza y las ganas de ganar un país. Porque no nos ponemos un objetivo menor, ganar el país, transformar la vida, mejorar la vida de la gente y desde luego eso ha empezado también esta noche. En la Plaza de la Villa, también en Madrid, Albert Rivera, la formación naranja ha salido a la calle para presentar su alternativa de gobierno. Un cambio, pero un cambio a mejor. España tiene que cambiar muchas cosas, pero no a peor, sino a mejor. No vale cualquier cambio. El único cambio que puede hacer a este país más grande es un cambio sensato. Un atípico inicio de campaña. Los partidos han abandonado los típicos carteles, han salido de sus sedes y de los hoteles y han presentado sus proyectos ante los ciudadanos. Apenas quedan 15 días para el 26J y se inicia así la segunda vuelta de unas elecciones que pasarán a la historia.